¿Conoces a la familia de grasas de 1 lubricantes? Quédate en unos tips. La grasa Axis EP2 es una grasa de muy alto desempeño, de color rojo grado NLGI2, libre de plomo elaborada en base a jabón complejo de litio, con aditivos de extrema presión. Es una grasa multipropósito de alto rendimiento EP para varias aplicaciones, como por ejemplo, rodamientos y cojinetes industriales. La grasa Axis MP2 es un producto color ámbar grado NLGI2, formulado con una base de estearato de litio e inhibidores de óxido y herrumbre. Ofrece una buena estabilidad, resistencia al agua y al ablandamiento en altas temperaturas. La grasa Axis MP2 prácticamente incluye todos los requerimientos de lubricación automotrices. Y la grasa Axis MOLI EP2 es una grasa de presión extrema multipropósito de alto rendimiento, con un soporte excepcional a alta temperatura. Proporciona una excelente lubricación en un amplio intervalo de temperatura y variedad de servicios. Proporciona excelente resistencia al agua. Tiene propiedades mejoradas de presión extrema. Para mayor información visita nuestra página www.unolubricantes.com Y no olvides que para cuidar el motor de tu auto, el lubricante es uno.